Conversando la pelota con Eddie Matos. Como en algunos aspectos culturales, el escenario une a muchas cosas. Y en la pelota une también, no importa los adeptos que tengan un partido político o no, a equipos de pelota. Hoy aquí nos encontramos con un gran amigo, que no pude en un momento determinado darle la gracia por un gran privilegio que tuve en Baní. Pero aquí estoy con el alcalde de Baní, el histórico Chacho de la Testo. Chacho, ¿cómo te sientes? Gracias por darme la oportunidad. Nos sentimos bien, estamos aquí en el primer juego de los Tigres de Licea, aquí en la capital. Y para botarle el golpe, tú sabes que uno vive muy estresado con los afanes cotidianos de lo que es una sindicatura y la exigencia de los pobladores de nuestro municipio. Qué bueno. Sabemos que Baní ha sido siempre, en décadas, un modelo a seguir en cuanto a administración municipal. Pero ahora estamos fanaticados y estamos en béisbol. ¿Tus expectativas para esta campaña 2018-2019 con los Tigres de Licea? Bueno, uno siempre apiere a ganar. Yo vi que el aino de los Tigres son casi todo nuevo. O sea, hay que ver a esos muchachos jugando primero para uno hacer un vaticinio y hasta dónde podemos llegar. Yo sé que más adelante van a entrar los mejores jugadores que están descansando, pero en realidad me sorprendió el aino. Totalmente, casi todos son muchachos jóvenes que están en pleno desarrollo. Qué bueno. Desde Conversando la Pelota en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, con un gran amigo, Chacho Landestoy, alcalde de Baní. Ya regresamos con Conversando la Pelota.